Aquí a solo pasos del cruce peatonal de San Isidro hay aproximadamente 50 carpas donde están viviendo inmigrantes que esperan poder ingresar a los Estados Unidos. Muchas veces no solemos tener el dinero necesario para regresarnos a nuestras casas, para regresarnos a nuestro país y pues simplemente nos toca adaptarnos. Ponen sus barrilitos y empiezan a lavar. Hasta tienen barbería ahí. Venden incluso comida. ¿Sí te gustó ya Tijuana? ¿Y por qué no se han regresado a Guerrero, amor? Hay mucha pelea. Yo quiero que ustedes vean cómo es que ellos realmente viven, cómo se adaptaron a este lugar cuando ellos pues simplemente los deportaron para acá o simplemente no los dejaron pasar. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces no solemos tener el dinero necesario para regresarnos a nuestras casas, para regresarnos a nuestro país y pues simplemente nos toca adaptarnos. ¿Y qué es adaptarnos? Simplemente chequen. Lo que hicieron fueron poner sus casitas de campaña. Incluso estaba viendo, aquí tienen sus tendederos de ropa. Venden incluso comida. Ahí hay cocinitas, venden dulces. Es un pequeño barrio y a la vez lo hacen mercado. Son estos baños públicos. Ponen sus barrilitos y empiezan a lavar. Hasta tienen barbería ahí. Chéquense esto, o sea, cuánto talento. ¿Qué pasa? Que al final de cuentas se adaptan a lo que ellos ya saben hacer. Entonces ponen como sus pequeños negocios, ¿no? Entonces qué bonito que también entre ellos se apoyen. Porque al final de cuentas son una familia todos ellos porque buscaron y lucharon por el mismo sueño, ¿no? Que es el sueño americano. Y a pesar de todo esto, los niños están felices, los niños juegan. O sea, ellos siguen con su vida. Simplemente la falta de oportunidad es muy grande y la vida va a ser distinta, ¿no? ¿Cuántos años tienes, amor? Diez. ¿Diez? ¿De dónde eres? De Greta. ¿Y qué andas haciendo aquí? Para pasar a Estados Unidos. ¿Y ya cuánto tiempo llevan aquí? Conmigo, para dos años. ¿Y por qué no se han regresado a Guerrero, amor? Está muy fiero. Hay mucha pelea. ¿Cómo te sientes aquí? ¿Feliz? ¿Contento? Sí. ¿Tienes muchos amiguitos? Sí. Eso, amor. ¿Y estudias? ¿En línea? Sí, en línea. Ah, ok, ok. ¿Tu papi y tu mami en qué trabajan ahorita? Hermano, trabaja en una fábrica. Y tú, mi amor, ¿qué quieres ser de grande? ¿O quieres ir por el sueño americano también? No. ¿Tú aquí? Sí. ¿Sí te gustó ya Tijuana? Sí. Realmente no sé cuál es la solución, pero de que se necesita una solución para estas personas, se necesita. Porque vean en la situación en la que viven, a pesar de que se han ido adaptando, no creo que es la mejor opción para vivir a largo plazo. Déjenme en los comentarios si les gustaría que yo hiciera algunas entrevistas, que platicara con ellos y viera la manera en que pudiera echarles la mano. Así que, pues, yo soy Lupita Naya y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!